¡Suscríbete! 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 Caminando en un torpe lleno de loca idea Lejano se granea, letras queas que truqueas Siempre la ambegüeas Yo feliz con mi gran, con un plano tan planificado Sigo en mi ley porque en esa misma ley Miré pa'l otro lado Retumban los palantes de mi tante Y en la novena mala justa zona hasta la escena ¡Ah, qué buena, bro! La aventura que mucho se alumbró Se consagró, se vaciló y se grabó Mira cómo voy, ya poco vuelto como el cerdo El viernes viene otro fin de semana más ¿Dónde me pierdo? A mitad de depana solo conservo Me voy pero luego vuelvo Me desenvuelvo, marihuana envuelvo Ninguno de nosotros lleva claro el cerebro Desenvuelto en el micrófono mi guacho Este flow le pone Este flow le pone Si tú clicas de niñita que la ya fume No sirve la esperanza en hueones En hueones Desenvuelto en el micrófono mi guacho Este flow le pone Este flow le pone Si tú clicas de niñita que la ya fume No sirve la esperanza en hueones Oye Tu opinión es hacia mi música Vale mierda porque a mí No me restigen tus parámetros Y no escribo con lo que está establecido Si doy fe que lo he vivido Con el tiempo que me marca para el minutero En el segundo entrelatido Puse flow guerrero Ese que es la esencia De este pueblo Y heredamos del acesto Lo llevo hasta la libreta, lo engrandezco Y con orgullo aquí delante tuyo Frente de tus perras Hijo de puta, no he comprito Hay guerra por la tierra Escribo con la calma Del que sabe lo que hace No me llevan de apuro Pasan los años y te perduro Juro que mido a la gente en una escala Quien guerrea, quien repala Y quien se vuelva a parar Aquí no ponen las palabras En mi boca no deciden por mí Pongo en este vi todo lo que vi Todo lo que vi La mala junta es trrrra 2017 así suena La aldea